¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico Sucio de Adersid y en esta ocasión me encuentro acompañado por mi amigo personal y colega en el arte del dibujo estoy hablando ni más ni menos que el mismísimo OJ ¿Qué haces Nico? Y hola amigos y amigas de Adersid y lo que tenemos hoy Nico, sí, que está a la altura de las expectativas Estamos definitivamente a la altura de las expectativas puesto que tenemos a la dupla Trillo y Rizo Carlos Trillo siendo el guionista de cómics argentinos se podría decir, básicamente Una cantidad de historietas impresionantes Básicamente cualquier historieta que recuerdes una de tres va a ser guión de Carlos Trillo Lo dejó hace unos pocos años Y bueno, Eduardo Rizo Nico, ¿qué más decir? Eduardo Rizo, boludo, me muero El mayor de los respetos la mayor admiración Entró y rompió toda la industria del cómic yankee Siempre hizo cosas acá Sí Y organiza la Crack Bamboo Y además es un tipo que mucha historieta así personal a la que le ha metido el mismo amor y la misma dedicación que a cualquier otro historieta a los de Watchmen que ha hecho Batman La verdad es que Trillo uno de mis dibujantes favoritos nacionales definitivamente Y este, Nico este Rizo no sé si pensás lo mismo que yo es muy particular desde lo primigenio que puede llegar a ser en ciertos momentos con esta historieta es principio de los noventa si no me equivoco No, finales de los noventa Finales de los noventa ¿Y qué es lo que me sorprende a mí del dibujo de 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 Rizo? Lo que me sorprende es que vos ves que el tipo usa básicamente rotuladores Incluso no sé si varía el tamaño de la punta de los rotuladores No tienen volumen las las líneas los trazos son siempre uniformes y simplemente se vale de un trazo de un tamaño y plenos negros Tachos y tachos de negro, Nico Tachos y tachos, sí de tinta china Es impresionante el dibujo de de Rizo Voy Vampiro ¿Querés contarnos más o menos de qué se trata? Creo que vos la tenés más fresca que yo, Nico pero sí me acuerdo de la base que es este boy vampiro este chico vampiro que corresponde a la época del antiguo Egipto y renace por alguna razón que no recuerdo en la Buenos Aires de finales de los noventa ¿Es así? Sí Vemos que acá hay un pibito en realidad hay una excavación donde se abre un agujero y un cadáver cuando le da el rayo del sol empieza como a tomar carne y a revivirlo y el chaboncito se va a la mierda se lamenta que está reviviendo de nuevo dice la puta madre el sol de nuevo que me vuelve a la vida esto es insoportable y nos vamos enterando que estuvo ahí muerto muerto en un letargo durante unos 50 años que no le gusta estar vivo porque ya al parecer es la típica historia de que la vida eterna es una maldición y nos vamos enterando de que el pibe viene del antiguo Egipto tiene que sobrevivir en las calles este boi vampiro porque aparece en el mundo moderno sin ningún cable a tierra exactamente y además pasa esto estamos hablando del origen de boi vampiro el origen de boi vampiro se va contando a lo largo de los números nosotros ahora sabemos poco simplemente sabemos que el pibe revivió que morfa como un hijo de puta acá vemos que está en un barrio oscuro en un barrio una especie de zona roja no sé si es de Buenos Aires esto creo que es en Estados Unidos en Nueva York puede ser y acá vemos que hay un un gordo violín un gordo sí terrible que no sé como que le quiere tirar la goma o algo así el boi vampiro lo termina matando y bebiendo y bebiendo su sangre como dejándose llevar por su instinto de vampiro y acá vemos que él tiene un par de recuerdos y nos nos indica que tiene un montón de años el chabón antes de pasar al siguiente número primer portada Marcelo Sosa Marcelo Sosa que repite una sola vez el tema de las tapas Nico en esta colección no me digas que no es es curioso alucinante sí y otra cosa que tenemos que advertir es que la edición de Meridiana está incompleta me parece hay otras ediciones que se publicó en otros países bajo otros nombres incluso también hay uno que se llama Yo Vampiro que están completas en libritos creo que en España lo publicó Editorial Norma en libritos sí y es una lástima porque yo te juro terminé de leerlo y me quedé re manija la segunda portada vos hablabas de las portadas a quien tenemos la portada a quien tenemos cualquiera que tenga un poco de ojo y que haya leído historietas en los 90 se dará cuenta de que hoy está dibujado por el mismísimo Jorge Lucas el queridísimo Jorge Lucas creador del cazador y lo vemos como no podía ser de otra manera el boi vampiro matando al gordo violín del que hablábamos sí y acá vemos típico también que tiene unas cintitas el gordo violín que era un gordo digamos de la zona roja gay que tiene una cintita que dice puto 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 totalmente innecesario pero bueno lo bancamos a Jorge Lucas con todo y vino a dejar su tapa y no vamos a decir nada más al respecto vino a dejar su tapa una tapa muy buena y continúa la historia de hoy vampiro tachos y tachos de negro tachos y tachos de negro en este número vemos un despliegue también de de dibujo impresionante miren lo que es este paisaje ya desde el vamos el chabón se pone dibuja postes de luz carteles edificios no da tregua Nico y cuando quiere pone negro blanco sí como acá por ejemplo el único fondo que necesita son tres puntitos es impresionante boludo sí algo que me gusta mucho de Rizzo es como dibuja los pliegues estos en las bocas los ojos las bocas de Rizzo son muy particulares esto es rarísimo en Rizzo el uso de esta tramita sí creo que eso no sé qué pasó ahí es estaría probando pareciera que es la única página más en la que en la que hay eso ¿no? no he visto en otras hoy no lo verías no no esto debe haber sido algo no sé debe haber sido algo que pasó estaban terminándolo y seguramente decidieron che falta acá puede ser viste esto o algo por el estilo porque creo que en ninguna otra página hay un sombrero así con tramas o tal vez fue como decís vos una experimentación acá estamos en el pasado acá lo vemos a Boy Vampiro que está teniendo como un flashback de cómo fue que se convirtió en vampiro el plano desde adentro de la calavera impresionante este es el padre era un faraón uy aparece y aparece esta mina que será la villana de esta historia que es la villana de la historia sí se sabe muy poco por ahora se sabe simplemente que están todos muertos acá menos él y ella esta sacerdotisa y nos cuentan que bueno que los dos se volvieron inmortales entonces son como eternos nemesis a lo largo de la historia esto es impresionante esto vos has estado en Nueva York yo he estado en Nueva York y es así tal cual es así tal cual impresionante los dibujos de Eduardo Ruiz no vamos a dejar de decirlo porque más es un nivel de detalles yo estaba leyéndolo y pensaba de dónde saca las referencias tanta información porque vos fijate acá mirá esta canastita canastita platito canastita de mimbre hay platos hay pancitos hay papitas hay acá tenés distintas botellas de champán copas un televisor un mapa un cartel la textura la textura también de la de la pared de ladrillos una propaganda de Coca-Cola hay de todo todo perfectamente equilibrado puesto donde tiene que estar y además mirá acá también por ejemplo el tipo con el trapo colgado arriba la máquina la máquina de la plata la caja las tacitas colgando las tacitas colgando este barrilito fijate esto además también la cortinita una cortinita esto es impresionante la verdad que lo de Eduardo Rizo es una cosa que te deja muy de la cara todos los personajes son diferentes todas las caripelas y tienen actitudes además en cada eso es algo que también estuve viendo mucho que el chabón te cuente historias adentro de la historia vos vas viendo de fondo lo que está pasando y cada personaje tiene una historia detrás hay un número más adelante que lo voy a señalar a eso bueno acá vemos la típica boca de Rizo que decíamos ¿cómo conociste a Eduardo Rizo? vos OJ sabes que no estoy seguro en una revista cuando era chico vos me has dicho que podría haber sido de las Genios pero tengo tengo la la boca de Rizo que tanto estamos hablando la tengo grabada así en un estado de ser muy chico sí y en un lugar específico además es ese tipo de recuerdos pero conscientemente una de Batman que hizo cortita en blanco y negro que está en la en la colección Clarín de la historieta el libreto de Batman esa esa es mi primer mi primer recuerdo consciente Eduardo Rizo ¿y el tuyo? yo lo conocí en la revista Genios como vos bien nombraste ha sido una historieta también guionada por Trillo que estamos diciendo una de cada tres historietas va a estar guionada por Trillo que se llamaba Los misterios de Luna Roja y era increíble me gustaba tanto el dibujo que recortaba cada uno de los capítulos y lo fui como guardando en un folio que lamentablemente lo tengo perdido ese folio porque era tremenda historieta bueno en este número Borderline Trillo y Rizo ¿la tenés? no Cyberpunk sobre las drogas el tráfico de órganos y los peores males del fin del siglo podría ser Barreiro tranquilamente impresionante sí podría ser Barreiro no no la tengo pero mirá parece bastante cabeza la portada ¿no? sí me recuerda a otra que hicieron junto el llamado Video Noir voy a ver que estar atento acá ya había una influencia de Frank Miller esto es muy parecido tiene mucha onda Miller hay mucho blanco sobre negro de repente bueno en este número nos muestran que la sacerdotisa está trabajando como prostituta en el mundo moderno en el mundo moderno y se entera de que en las noticias salió la como que un pibito mató a este tipo que había matado al violín y que anduvo morfándose todo por todos lados como que el chabón va a un restaurante y se morfa 70 hamburguesas o más ¿viste? y no le pasa nada empieza a aparecer este sí se cruza con un nativo el jefe cacique está buenísima la historia del aborigen ¿cómo le tendríamos que llamar? porque llamar indio no tiene sentido no no está mal dicho por favor estamos hablando de un nativo americano nativo americano exactamente y acá lo vemos que se cruza con unos nazis muy bueno este nazi que además tiene una bandera inglesa tatuada porque además vemos acá los que tienen las esvásticas habíamos visto unas esvásticas dando vueltas por acá que bien Nico como es la cuerina sí sí el cuero hermoso detallecito de blanco que que te lo venden se caga piñas con unos nazis acá vemos la esvástica y no le pasa nada no le pasa nada porque evidentemente es inmortal se regenera tipo wolverine estamos en nueva york el nativo americano este como es que se llamaba no me acuerdo el nombre ahora viento algo algo así están en el central park sí lo lleva a recorrer se ponen a hablar de historietas hablan hablan de superman y qué sé yo y el tipo le cuenta que están viviendo como en la cima de un de un rascacielos porque nada como que la la civilización hizo un trato con ellos con los nativos y les dijo miren vamos a construir cosas acá y ustedes tienen derecho a que les demos el lugar que quieran y él dijo yo quiero ahí arriba porque es donde se puede ver el horizonte el cielo y las estrellas que son nuestros ancestros pasamos a el número 4 la mejor tapa de la serie otra portada dibujada por marcelo sosa que me gusta mucho que yo me di cuenta de este bracito ¿sabes lo que es? está todo bocetado apenas me di cuenta mucho tiempo después esto es porque está muy bien pintado fíjate que esto por ejemplo es celeste simplemente sobre el fondo este que es de un color como naranjoso buenísimo impresionante si continúa la historia conoce a la a la pibita esta que es la nieta creo del del cacique no me acuerdo no me acuerdo muy bien de que hablaban pero vemos más detalles nuevamente que son impresionantes mirá el calefón están en la casita del si fijate la cantidad de cositas que hay boludo la llave de paso acá hay un bidoncito de lavandina pareciera vasos las manchitas botellas de todo tipo acá tenemos la manija de heladera todas las cosas que hay adentro yo no sé cómo se imagina estas cosas y la iluminación fijate qué diferente que es del bar que miramos hace un rato acá ya te plantea que está todo ahí bastante oscuro y ya cuando dibuja le metes mucho negro arriba si uy esta parte es historieta lectura gráfica digamos 1.1 sin diálogos casi y vemos mirá esto cielo el lindo durmiendo en la terraza si y una usi de repente una usi y un ascensor y un mentón de gorila este nos dice que es un ascensor y como decís vos un mentón de gorila el boy vampiro durmiendo con la pibita lavándose los dientes están indefensos mirá que es el baño la gotita que está a punto de caer es increíble y eso vemos están totalmente indefensos este plano Nico por favor si muy subiendo como 20 pisos están transpirando los chabones quisiera decir que es muy película pero no esto es historieta esto es pura narrativa de historieta porque aprovecha además la forma de los cuadritos para contar cosas fijate este cuadro por ejemplo que es como todo largo las caras de los personajes no se llegan a ver completas pero es lo que tenés que ver si es exactamente lo que tenés que ver felicitaciones tanto rizo como trillo Nico no podemos dejarlo afuera muy buena historia la verdad yo cuando me pongo a leer historieta generalmente soy más de leer de ver los dibujos pero la verdad es que cuando empecé a terminarlo me di cuenta de que la historia es es excelente mirá acá por ejemplo también todos los detallecitos estos van al lugar de esta especie de pitoniza de bruja a lo Hugo Pratt si de que etnia sería esta esta bruja medio vudú algo así no se si vudú más tirando al océano pacífico me imagino más que nada por la sillita y bueno lo llevan a que lo vea al boy vampiro porque ven que que nada que el chabón como que logró derrotar esos a esos asesinos me encanta la facha de la si la sacerdotisa esta y acá la vemos a la al némesis de boy vampiro con este look que no sé que es ya glam rock viste punk con una mezcla de estéticas hermosas y no se saca la y no se saca esa cosita que tiene egipcia si si es excelente fijate por ejemplo acá como te das cuenta que las paredes son de mármol hermoso con unas liñitas nada más que eso es además sobre todo lo que no deja de sorprenderme de eduardo rizo que es siempre el mismo trazo loco no usa trucos como usar un trazo más fino en el fondo es siempre el mismo trazo como hace para que la imagen se lea tan bien no lo sé solo solo rizo como hace para que además el dibujo quede tan rico sin darle volumen a las líneas solo rizo exactamente me hace acordar sabes que a la de jóvenes brujas la risa la risa que le hace a la enemiga esta acá vemos voy vampiro no sé que tiene como una especie de visión puede ser en este momento no 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 el viejo tiene una visión cuando muere está buenísimo esto ella lo mata al viejo y el tipo se ve que se reencuentra con todos sus ancestros y ahí se da cuenta de que murió y que dejó a su nieta ahí a la buena de dios y la nieta cree que fue reciente a voy vampiro porque ve que el tipo le chuparon toda la sangre y va con una lanza para buscar matarlo que no dura mucho tiempo esa esa bronca porque enseguida se explica Nico no podemos dejar de mencionar mencionamos a Sosa tenemos que decir que algunas de las tapas son cuadritos cuadritos de la historieta expandidos y pintados de forma completamente lisérgica si es un photoshop muy malo no está bien pintado esto hay que decirlo esta tapa es terrible si agarraron con el mouse y le usaron la herramienta aerosol pero no está bueno esta particularmente esta vamos a dejarla pasar para no tomar mucho tiempo en esto pero justo esta vineta poco y nada tiene que ver con la historieta ahora la vamos a ver adentro está bueno que cada tanto te muestran bocetos de las tapas y bueno acá tenemos nuevamente detalles por doquier voy vampiro está ahí ranchando con la pitoniza le cuenta como que sigue habiendo más recuerdos él le cuenta más o menos cómo fue su vida qué onda y qué sé yo se pone a llorar y lo abraza la pitoniza un abrazo que él necesitaba mucho al parecer esta parte me encanta vemos a la pibita con la lanza yendo por todo Nueva York y vemos las caras de la gente reaccionando hermoso te sentís posta que estás ahí viendo cómo la pibita va caminando sabés en qué horario están y que sabés todo que son los policías esto es increíble impresionante impresionante la pose todos los detalles en el piso incluso los papelitos acá mirá todas las cosas que hay los postes de luz el cartel este el tipo este con esa remerita con rayitas que también muy de la época no para esto la pibita va por la calle con la lanza esa le dicen che loca pará qué estás haciendo y aparece la némesis de voy vampiro que le pegan un tiro y ella le demuestra mirá loco no me pasa nada y se le cae el ojo buenísimo buenísimo me he olvidado de esa parte y se va a la mierda la chabona se va con la pibita no la buscaba la pibita pero la pibita se escondió y dice che esta es vampira también acá hay la tu encerrada me parece que tal vez no fue él el que la mató entonces llega a lo de la pitonisa sin saber que está voy vampiro ahí y dice vos lo mataste sos un monstruo qué sé yo y nada como que le dice no, no fui yo viste fue él la recuerda fue ella y empieza a recordarla claro acá voy vampiro hasta acá no sabía que la otra mina ya lo estaba buscando acá es donde se entera que hay otra vampira y dice es esta chabona esta me gustó mucho esta parte que son tres postales de tres veces en las que ella lo liquidó en el antiguo Egipto en el antiguo Egipto acá lo vemos como un traje de cowboy un traje de cowboy y acá lo vemos seguramente en la primera o segunda guerra mundial seguramente es la segunda guerra mundial porque es más estética e icónica que es la primera guerra mundial y si vamos a hacer una historia de ficción que ocurran cosas en la segunda guerra mundial de última y bueno siguen desarrollando ese ese asunto acá vemos que hay unos policías que entran y cargan a tiros a un tipo que el tipo estaba con la nemesis que tenía una peluca como que la mina ya está andando vueltas y sacando información por todos lados aprovechándose de que es inmortal lo que hace acá es como que se suicida una sonrisita espectacular y el poli el poli lanzando la lleva en una morgue donde hay una parte oscurísima que está el tipo este de la morgue que al parecer es un necrófilo tiene una cara de depravado y le dicen mira está hecha mierda la mina que se yo y el tipo agarra y dice vamos a ver si está hecha mierda le saca la lona con la que la tapan y le empieza a manosear y de repente se da cuenta de que está viva la mina la mina le hace un servicio para que el tipo la deje ir y entonces bueno así en el anonimato como que ya nadie sabe que la mina está viva se va a buscar a boy vampiro acá se cuentan cosas de cómo fue que que empezó toda su enemistad y nos develan que la mina era como una especie de amante del padre de boy vampiro acá tenemos la reproducción y que la mina se traía algo entre manos un boy vampiro le tiene una trampa porque sabe que la mina es cualquiera y lo tiene dominado simplemente porque está buenísima y lo lleva al padre a que vea que la chabona se está empomando a un guardia y ahí termina el número este continúa la historia el pibe va a llevar al padre a que vea a la mina cagándolo y entonces acá voy vampiro que muestra esta imagen que dice vi imperios caer le muestran todas las cosas que vio el chabón le cuenta más o menos cuál es su tragedia y seguimos viendo cómo fue que el faraón vio lo que estaba haciendo la mina y cuando está a punto de matarlos con un hacha cae como esta especie de destello gigante que está muy bueno lo que describen acá dicen que la luz era tan potente que sintieron cómo se metía en sus cuerpos y que de la nada toda esa cantidad de luz tenía que salir de sus cuerpos y al salir de los cuerpos de la gente de la luz los empieza a hacer mierda a todos o sea creo que esto se llama deux ex machina cuando aparece algo de la nada y sirve para el guion esto que distingo cuando se convierten en vampiros si al parecer esa luz que a algunos los hizo mierda a ellos los convirtió en vampiros y les dio la vida eterna acá muestran todas las peripecias que ha pasado a lo largo de los tiempos hay veces en las que ella logró que lo destruyan a él hubo otras veces en las que él logró que la destruyan a ella ella logró que se lo morfen los leones él logró que la quemen ella logró que los torturen y que le hagan mierda a los huesos esta parte estuvo buenísima y así hasta el día de la fecha hay una parte acá que me gusta mucho que es lo que te decía hoy de las historias que se cuentan de fondo y es que vos ves que acá está el departamento donde está hoy vampiro y sus dos amigas en este momento se ve en la calle que hay unos unos chabones que al parecer no sé le dicen algo hay un tipo paseando con una mina y una locosa acá esquineando los tipos pareciera como que le hacen un gesto a la mina o al chabón el tipo los encara a todo esto vamos haciendo un zoom a la ventana donde se oye vampiro y acá se ve que se pudre todo feo la cámara sigue yendo donde está hoy vampiro dejamos de ver que es lo que hay acá y acá en este cuadrito bien de fondo vemos como se está pudriendo todo en la esquina la están violando a la mina pareciera y al tipo lo tienen ahí es impresionante y no se cuenta nada más después de eso una historia dentro de una historia una pequeña historia dentro de una historia terrible yo no lo podía creer ayer cuando estaba leyendo esto y bueno vemos acá la decadencia pura unas calles muy al estilo como se llama taxi driver ¿no? vemos un un fiolo pegándole a una trabajadora que preguntan en el autito y estas luces que no son más que impresionantes y acá vemos a la a la némesis caminando por ahí me gustan mucho estos escenarios el diseño de la chabona es increíble esto también me gustó muchísimo el edificio el tipo de edificio con los pisos y acá fue donde yo dije este tipo es un genio en este cuadrito me quedé mucho tiempo mucho tiempo vemos la cantidad de detalles que hay un plato con huesitos de pollo una cámara de fotos una carpetita con hojas con expedientes eran cosas así un teléfono un cenicero con un montón de puchos estos estos papeles que están hechos simplemente con sombra no tienen ningún tipo de línea ese sí a lo Miller la lámpara reclinable un ventiladorcito el cajón este otro cenicero con puchos otro cenicero con puchos el teléfono que decías que es de disco y la sombra la sombra de la ventana con las persianas esa de papel si eso no es un detective privado yo no sé que lo es la cantidad ¿cuántos detalles puedes poner para demostrar que uno es un detective privado acá te lo demuestra Eduardo Ricardo Rizzo que siempre va a haber más para agregar Nico y la cerecita arriba del postre el corbatín el corbatín impresionante impresionante acá demuestra el tipo que menos no es más es la excusa la de menos es más es la excusa del vago esto este cuadro también acá bueno se ponen a coger el tipo al parecer medio que está enrolado con la chabona esta está enamorado de ella y cuando terminan estamos en este cuadro en esta página que es impresionante donde vemos que la acción ocurre a lo largo de acá y a medida que va ocurriendo vamos viendo en la misma imagen cosas que van pasando en un periodo de tiempo podemos ver el mismo tipo acá y acá pero a medida que lo vamos leyendo entendemos que hubo todo un recorrido impresionante impresionante además la perspectiva y todo los detalles es una cosa que me no me pone mal eso es lo que me pasa con Eduardo Rizzo no me pone mal lo admiro sin ponerme mal las torres gemelas las torres gemelas la mina le pide que el tipo busque información sobre sobre voy vampiro le dice está con esta pibita está con esta pitoniza y qué sé yo y el número termina acá y acá vemos algo que habíamos visto en el capítulo anterior motosierro y huber motosierro y huber de esa línea meridiana one shot one shot que debo decir que me interesa mucho motosierro este dibujo me llamó muchísimo la atención quisiera buscar algo al respecto esa boquita es el lobo de business sí es rarísimo la verdad es que quisiera investigar más al respecto voy a investigar más al respecto y llegamos al último número séptimo número con portada de ciruelo el viejo y buen ciruelo el amigo de las cartas magic conocido por las cartas magic y por sus pinturas de dragones continúa la historia de este detective que va al a la casita de tarot no que tiene una casa naturista tiene la pitoniza y la pitoniza que es ciega pero que tiene como una alta percepción se da cuenta de que hay un loco ahí espiando a lo que voy vampiro dice ¿sabes qué? nos están buscando vamos a tener una trampa hace que la pibita se vaya el tipo cae en la trampa la agarra para preguntarle cosas y la pibita le dice sí, yo lo conozco al pibe este me voy a encontrar con él tal día a tal hora en tal lugar voy vampiro entonces lo sigue al chabón hasta un prostíbulo acá vemos ese blanco este plano muy a lo Mr. Robot lo sigue como te decía hasta una especie de prostíbulo de cabarute mirá esto Rizzo no sé hoy hasta qué altura estira el tema de la caricatura de los personajes pero fíjate esto tiene así como una tinta de Fontana Rosesco ¿sabes que te iba a decir algo? que me parece Fontana Rosesco el trazo de Rizzo boludo en algunas partes en las que no traza sino que deja que el blanco complemente la imagen o cosas que se fusionan esto por ejemplo fijate el piecito que la línea del cuadrito como que desaparece ahí eso es muy Fontana Rosa además del trazo sin valor tal cual sí qué bien que lo nombraste boludo es curioso además pensá que buenísimo el enano este sí era el portero del puterío el portero del pute es interesante porque agarra eso de Fontana Rosa que es un dibujo completamente diferente pero le aplica algo viste súper explotado de detalle me encantan sobre todo los estos huesos como los dibuja él yo intento inefectivamente copiarme de eso siempre cuando dibujo lo que son los plegos dobleces sí lo amo lo amo por completo boludo mirá acá por ejemplo los dedos también fusionados sí todo ese tipo de cosas me encantan y acá vemos bueno que el tipo va le cuenta a la a la némesis todo el asunto y la mía le dice vos sos un pelotudo que viste una trampa ahora se pudre todo le dice básicamente voy vampiro el tipo como que se va medio abajoneado porque es un boludo que se yo y la mina lo empieza lo sigue lo sigue y lo quiere matar con esa espada que tiene medio antigua a lo que voy vampiro le destruye la cabeza batazos muy buena esa nomatopeya rock medio Carlos Nine me suena le hace mierda a la cabeza el tipo se pone recontra mal y él le dice viste no te preocupes que va a estar todo bien el tipo se la lleva a la casa así toda muerta medio en shock el chabón y después se muestra que al día siguiente dice ¿qué hice? me traje al al fiambre van a pensar que la maté yo y ve que la mina vuelve a la vida y le dice bueno tenemos que hacer algo le dice al chabón y ahí termina fin del libro 1 fin del libro 1 y así las cosas en este primer libro conocemos el origen de voy vampiro el secreto de su terrible enfermedad y el motivo de su enfrentamiento milenario con la sacerdotisa Amasi el niño logró enfrentar a su enemiga pero en último momento no pudo matarla cortándole la cabeza y perdió su oportunidad de vivir en paz no mata porque le tiene piedad al chabón el tipo dice yo la amo entonces como que se conmueve y la deja hay un segundo libro con esta historia no te lo pierdas no te lo pierdas y ese segundo libro creo que no lo llegamos a ver por la editorial meridiana sino que en formato comic book está en español de España por la editorial Norma creo alguna vez así acá mira que loco en los últimos tres números hay una historieta de Trillo y Meglia Meglia dibujante de Ciber6 sí Meglia dibujante de Ciber6 que me parece que vamos a tener que entonces dentro de no sé si la próxima pero vamos a hacer definitivamente el video de Ciber6 porque ella lo está pidiendo mirá esta historieta que salía en las contratapas de Boy Vampiro seguía venía intercalada con las diferentes títulos con la historieta y vos comprabas todas las historietas y tenías un historieta de Meglia y Trillo en Bone en Robotech Robotech que acá tenemos las publicidades ¿te gusta Robotech? me encanta Robotech no lo he curtido y hablando de Ciber6 mirá lo que tenemos acá la propaganda de Ciber6 mirá la cantidad de historietas que hay si esto no te no te incentiva las tenés todas armar tu colección de Ciber6 Nico en las estanterías del Comic Shop tengo la verdad de decirte que tenemos casi todas que bien tenemos Secuestro en Meridiana el primer compilado edición prestigio tenemos Chip Woman el segundo compilado tenemos el libro de la bestia que es la historieta de Ciber6 a color y tenemos Meridiana Blues que son unas historias cortitas falta este que es el que tiene más páginas el origen no sé hasta qué punto este libro puede que tenga algo de esto porque dice que son las primeras las primeras historias las primeras 18 historias que tal vez sean los dos juntos esos yo tengo entendido que esta es la primera Secuestro en Meridiana debe ser muy lindo un librito de 200 páginas de Ciber6 muchas páginas son son un montón de páginas Nico y bueno J Voy Vampiro realmente una una historieta que llamé a Mario se quiso colar una historieta que la verdad estoy muy agradecido de que me hayas prestado para leerla fue una aventura impresionante y como que no deja de reivindicar el guion de Trillo y el impresionante arte de Eduardo Rizzo del cual vamos a ver más cosas Magistral Nico nos gustaría ahora que nos comenten que nos dejen en la caja de comentarios qué opinaron sobre esta historieta si la tuvieron si conocen el arte de Eduardo Rizzo o la obra de Trillo si alguno tuvo la oportunidad de leer la siguiente la conclusión de esta historia claro el libro 2 y bueno obviamente si quieren ver más cosas de Eduardo Rizzo tenemos un poco más de material y vamos a estar con la constante búsqueda de ampliar nuestra Rizoteca ustedes pidan y nosotros les daremos pidan y vamos a intentar otorgar si les gustan los videos que hacemos les vamos a pedir que se suscriban al canal que agreguen a favoritos que compartan con sus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo y de las historietas que activen la campanita para así les avisa youtube cuando hay un un video nuevo y que nos sigan en instagram en instagram de Arsid y además nuestros instagram personales donde van a ver las historietas que hacemos y las ilustraciones en las que trabajamos eso fue Voy Vampiro y espero que les haya gustado chau chau